En este tutorial aprenderás cómo resolver los problemas de inicio de Steam en Call of Duty Black Ops 6. Si usas Steam, primero haz clic derecho a Call of Duty. Selecciona Propiedades. Haz clic a Archivos instalados. Selecciona Verificar integridad de los archivos del juego. Espera que tu juego sea reparado. Ahora abre tu juego. Primero abre la carpeta. Abre los documentos. Elimina la carpeta Call of Duty. Ahora inicia tu juego. Primero busca en Google GeForce Experience. Haz clic en GeForce Experience. Presiona Descargar ahora. Guarda el archivo. Ejecuta el instalador. Presiona Sí. Ahora instala el programa. Haz clic en el icono de la barra de tareas. Haz clic derecho en el icono de Vanguard. Selecciona Salir de Vanguard. Ahora inicia tu juego. Prohibido. Capac canvas. Patric Academy. Prohibido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!